Televisión en movimiento Muy buenas noches, es un placer darles la bienvenida a Mujer y Poder Este miércoles 21 de junio de 2016 Es impresionante como se ha ido el año Yo espero que si ustedes hicieron sus propósitos de año nuevo 2017 Ya vayan más o menos por la mitad o por lo menos ya los hayan iniciado Mujer y Poder, miércoles 21 de junio Acuérdense que este es un programa grabado El día de hoy tenemos una extraordinaria invitada a una mujer que yo admiro mucho Julia Astrid Suárez Reina Vamos a hablar con ella acerca de un libro que escribió De un personaje emblemático en Oaxaca Y un personaje muy ad hoc con el empoderamiento de las mujeres En una época que además era muy complicada Si ahorita las mujeres enfrentamos retos impresionantes En aquella época por el siglo, ni el siglo pasado, ni el siglo antepasado Pues estaba mucho más complicada la situación para el género femenino Les agradezco infinitamente todos los mensajes que me han enviado Vía texto, vía WhatsApp, vía Facebook, también vía Twitter Lo reviso personalmente, tomo muy en cuenta cada una de sus opiniones Créanme, y pues justamente en Mujer y Poder estamos para servirles El día de ayer que tuvimos una interesantísima charla con Edgar Martínez de Biodent Nos llegaron varios mensajes Voy a leer alguno de ellos Nos dicen respecto al programa del emprendedor del gobierno estatal Yo pedí el apoyo y me dijeron que debería tener al menos un año activa Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y están hablando justamente de este nuevo instituto Y este programa recién creado en este gobierno Son asuntos a los que se le debe de poner muchísima atención Porque de nada sirve que haya más burocracia y que sencillamente no funcionen De verdad, los empresarios, los emprendedores oaxaqueños necesitan muchísimo apoyo Como ese mensaje me llegaron varios otros Y el día martes que platicamos también El día lunes que platicamos con el Secretario de Transporte Muchísimos más, algunos muy subidos de tono Algunos francamente enojados por el presunto aumento al transporte Que habría hasta de 10 pesos en los próximos días Se los pasé todos al Secretario de Vialidad de Transporte Francisco García López Justamente es que se me vino a la mente el apodo que tiene No lo vamos a comentar Entonces, me decía él, me respondió los mensajes que usted nos mandó Aumento de transporte no va a haber La ley sí se aplica, pero sí en Oaxaca Particularmente por la fuerza de las organizaciones Se tiene que ser más cuidadoso Vamos a decirlo en ese sentido En palabras llanas Lo que usted y yo entendemos es que la ley se negocia Sí, también sabemos que las concesiones se le deberían quitar A todos aquellos que cometieran algún delito O por lo menos darles alguna sanción administrativa Lo que en los hechos tampoco se hace A lo largo de estos programas Por supuesto vamos a estar retomando cada uno de los temas Porque como usted puede saber Una hora es un espacio muy corto de tiempo Para que agotemos temas tan complejos como el transporte Nos vamos a nuestra cortinilla Recuerde 951-191-9630 Este mes aún será grabado A partir del próximo mes Yo creo que por eso estoy repitiendo tanto julio A partir del próximo mes ya estamos en vivo Para que podamos tener la interacción directa Siga de mandando mensajes De verdad los aprecio muchísimo Vamos a la cortinilla Y regresamos de lleno con la entrevista con Julia Y bueno regresamos a Mujer y Poder Es un placer darle la más cordial bienvenida a este espacio A Julia Astrid Suárez Reina Una mujer empoderada Muy ad hoc con el título del programa Una mujer que admiro Una mujer fuerte Una mujer culta ¿Qué te parece Julia? Que empecemos Si nos comentas un poco de tu trayectoria Sí, pues gracias Nadia Primero por esta invitación A este gran espacio Muy ad hoc como dices Mujer y Poder Es un momento Unos tiempos Tiempo importante El que estamos viviendo Las mujeres Y bueno es un espacio Que no se gana fácil No es un espacio Que nos están cediendo Sino ahí estamos presente La mujer siempre En toda la vida En la historia Y de este país Ha estado presente Pero no ha sido tan visible Y bueno es un tiempo maravilloso Muchas gracias Buenas noches A todo tu maravilloso auditorio Y yo encantaba De muchos retos es este tiempo Es decir Lo ha sido siempre Pero seguramente también a ti te ha tocado Julia eres una mujer de carácter fuerte Pues eventualmente que muchos hombres no entiendan Este carácter no sumiso Este carácter exigente Este carácter que habla fuerte Pero pues así somos Y se van a tener que acostumbrar Yo no sé tú Si alguna vez dentro de tu vida Te han dicho mandona Exclusivamente por el tono de voz Y es una locura Así como tristemente también todavía En esta época hay publicaciones Donde nos juzgan por cómo nos vestimos También nos juzgan si hablamos fuerte Es decir No les gusta a nada Quieren que prácticamente En el discurso no Pero en los hechos Les encantaría que las mujeres Estuviésemos pues calladas Sumisas Calladas Se ven bonitas Te acuerdas de ese dicho tan terrible Tan misógino Que incluso Pues todavía sigue siendo moneda corriente Calladita te ves más bonita Te ves más bonita Pues lo siento señores Ni nos vamos a callar Y prepárense Porque apenas vamos a empezar a hablar Más fuerte Julia Tu trayectoria Has sido comunicóloga Eres escritora Eres sin la menor duda Una mujer también Muy arraigada en el arte Pues bueno Si Mi formación académica Es de antropóloga social Y bueno Me encanta lo que dicen Las mujeres siempre hemos tenido Esta dulce rebeldía Y no sé si a veces He tenido un tono fuerte Pero si muchas veces Me dicen que soy necia Y si yo diría que Persistente Lo que uno quiere Y la voluntad Te ayuda muchísimo A lograr las cosas Si he estado en el área De comunicación Los antropólogos También somos muy Metiches Nos da Es una formación académica Que también Aparte de mi perfil Como los comunicadores Como los comunicadores Puedes estar ahí En todos lados Y entonces sí Efectivamente He sido columnista He escrito Columna He estado en programas de radio Me encanta transmitir Me encanta comunicar Me encanta La plática con el público Disfruto la televisión La radio Todos los medios Y bueno Estamos en una era También maravillosa Con las redes sociales Que muy activa Y que se ha democratizado Y bueno También tiene sus Memoles Pero que todos Podemos comunicarnos Y es mucho De lo que he hecho Y aparte de algo Importante Para nosotras las mujeres Pues ser Madre de familia De una maravillosa Extraordinaria Hija Pero sí es esta Mi trayectoria Que he estado presente En los medios Y bueno Esta investigación Que realicé En los últimos Ocho años De mi vida Es tu último Tu última hija Mi última hija Doña Juana C. Romero Sí, 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 sí Sí, vamos a hablar De tu libro Juana C. Romero Juana C. Romero Yo creo que Es una de las mujeres Icónicas De Oaxaca De las pocas mujeres Icónicas de Oaxaca En comparación Con los hombres Tenemos un bonito Juárez Tenemos un Porfirio Díaz Ve qué nivel De personajes De patriotas Tenemos Yo creo que por eso Los oaxaqueños Caray La tenemos muy complicada Porque No nos ponen A competir Con cualquier Personaje histórico Nada más es O con Porfirio Díaz O con Benito Juárez Si no puedes Superar a esos oaxaqueños Pues siempre vas a ser Como de segundo De tercera Entonces Hombres oaxaqueños Que han Dejado su sello En la historia Hay varios ¿No? Y son Insisto Quizás Los más fuertes De México Sin embargo Mujeres Casi no Y ese Muy triste Que en el caso Particularmente De Juana C. Romero Pues sea más bien Conocida Dicen Que porque fue Y tú lo sabes Porque seguramente Has escuchado Esa barbaridad La amante De Porfirio Díaz Hay incluso Publicaciones Que dicen Y hasta le preparaba Garnachas O no sé qué cosa Entonces Antes de irnos a corte Me gustaría Muy rápido Que me resumieras En un minuto Ya vamos a tener Espacio para Ampliarlo Pues ¿Qué te llevó A escribir El libro? Sí Bueno Fueron muchas motivaciones Nací en Tehuantepec Soy tehuana Al igual que Doña Juana C. Romero Y entonces Escuchaba estas historias Desde niña Y gracias a esta dulce Rebeldía De decir Bueno ¿Por qué tiene? Muchas cosas No encajaban Al escuchar estas Historias del personaje Dije Algo más grande Debe haber Detrás de esto Para ocultarlo Y disfrazarlo De esta manera ¿No? Como se hizo Con Doña Juana Pues una injusticia Dentro de la Así es Historia Y con este tamiz Muy fuerte Muy importante Que estás diciendo Justamente Por ser mujer Había que reducirla Había que esconderla De las páginas De la historia Había que quitarle Cualquier Gloria Cualquier virtud Había que quitársela A Doña Juana Y entonces Es cuando me atrevo Un atrevimiento También A hacer esta Investigación Que tampoco Fue nada fácil ¿Te atreves Hay que pararte De frente A todo el sistema Sí Y a exigir Que se respete La historia No lo que El sistema Y no lo que Los hombres Querían contar Porque otra vez Reducir a una mujer Que tú nos Tú nos describes Tú la documentas Como una mujer Tan fuerte Como una mujer Tan adelantada A su época Reducirla otra vez A la amante De Sí Sí Y luego además Te dicen Oye pero si Haces una historia Maravillosa Si esta es una historia Hermosa Si esta es una historia Romántica Pues habría que revisar Cuáles son los conceptos De maravillosos De románticos Sí Efectivamente Porque en el fondo Hay esta clara Intencionalidad De denostar De minimizar Lo grandioso Que es el personaje Pero para eso Están las herramientas Históricas Juntamente Para echarse un clavado Y para ser mujeres Como tú Ay pues gracias Nos tenemos que ir a un corte Es muy breve Vamos a regresar A platicar Amplo y tendido De Juana C. Romero Una O Juana Cata Una mujer Adelantada A su tiempo Una mujer fuerte Una mujer rica Una mujer Poderosísima Y una mujer Que Cuyo recuerdo Nos debe Incentivar A las mujeres De hoy en día Para pues Mantenernos Fuertes Y mantener La voz levantada Nos vamos a un corte Revisamos